Oh, jamás nos cansaremos de la gran canción. Glores a Dios, aleluya, por la fe la cantaremos con el corazón. Glores a Dios, aleluya, a los hijos del Señor pertenece cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatarán del palacio celestial, gozaremos más allá. Glores a Dios, aleluya. Oh, la indecible gloria del divino amor, glores a Dios, aleluya, que en sus alas lleva el alma donde el Salvador, glores a Dios, aleluya. A los hijos del Señor pertenece cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatarán del palacio celestial, gozaremos más allá. Glores a Dios, aleluya. Glores a Dios, aleluya, que vistosos son los ángeles morando en luz. Glores a Dios, aleluya. Glores a Dios, aleluya. Glores a Dios, aleluya, a los hijos del Señor pertenece cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatarán del palacio celestial, gozaremos más allá. Glores a Dios, aleluya. Glores a Dios, aleluya. Glores a Dios, aleluya, cantaremos alabanzas del divino amor. Glores a Dios, aleluya. Glores a Dios, aleluya, a los hijos del Señor pertenece cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatarán del palacio celestial, gozaremos más allá. Glores a Dios, aleluya. Glores a Dios, aleluya. Gracias por ver el video.